Cuba Información El gobierno de Estados Unidos destina cada año decenas de millones de dólares para tratar de derribar a la revolución cubana. Lo hace a través de la Agencia para el Desarrollo USAID, el propio Departamento de Estado, las agencias de inteligencia o entidades como la ANET, la llamada Fundación para la Democracia. En el informe 2011 de la ANET, esta reconoce haber invertido un total de 1.651.000 dólares para financiar a la llamada disidencia cubana. Sus programas de injerencia se han centrado este año, por ejemplo, en sectores de trabajadores por cuenta propia, con el fin de convertirlos en oposición política. También destacan las partidas de dinero para organizaciones de la República Checa, Eslovaquia y Perú, dedicadas a capacitar y abastecer de medios y dinero a la llamada disidencia cubana. El objetivo es que esta labor no sea realizada por personas estadounidenses, para presentarla como algo independiente y de paso evitar casos como el de Alan Gross, contratista estadounidense preso en Cuba. Otro caso curioso es el fondo destinado por la ANET al llamado Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Este proyecto sostiene económicamente a una parte de los expresos cubanos que fueron acogidos por el gobierno español y cuyas ayudas habían quedado agotadas recientemente. Ahora, gracias al dinero del gobierno de Estados Unidos, se dedicarán a publicar artículos, dar entrevistas o convocar actos contra el gobierno cubano en territorio español. Y esta es una ínfima parte del dinero que el gobierno de Estados Unidos destina a tratar de derribar a la Revolución Cubana. ¿Conoceremos algún día el monto total de sus programas secretos?